En esta secuencia de los Yachacunas, nos trasladamos al Distrito de Chatoja, especialmente a la Institución Educativa 0308, donde conoceremos algunas sabias de este Distrito Pujante, en una importante actividad de transmisión intergeneracional de saberes productivos. Antes, observaremos una bonita danza. ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces Por buen oso, ayacuchano, preterioso Guamangueno Recorriendo, ayacucho, Puccio Lucanas, Angos Pinchos Vamos ahí, San Francisco Palma Pampa Desde lejos he venido, desde lejos he venido Solamente por quererte, solamente por amarte Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces Por buen oso, guamangueno, preterioso Ayacuchano Salto, salto, salto Amigos y amigas televidentes de Voces Doradinas Estamos en la secuencia, escuchando a los yachacunas En esta oportunidad estamos en la institución educativa Número 0308 de Chatoja Estamos con el director, vamos a conversar con el señor director ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sabemos que el día de hoy se tiene programado una actividad muy importante Quiero que me comentes al respecto de esta actividad Sí, muy buenos días Equipo de grabación y edición de Voces Doradinas Un programa muy visto a nivel de nuestra provincia del Dorado De la región San Martín Es una actividad muy importante que están participando Nuestros sabios y sabias de nuestro distrito de Chatoja Donde están demostrando sus saberes ancestrales Es un orgullo, una alegría, es una algarabía De tenerlos acá en nuestra institución educativa Para que ellos nos den a conocer Los saberes ancestrales de antaños De esa manera que demuestren a nuestros estudiantes La cual para nosotros es una alegría de tenerlos acá El día de hoy tenemos tejidos Tenemos también elaboración de tiestos de degrea en esta oportunidad Y pues los sabios y sabias de esta comunidad Ya están preparándose para posteriormente Ya hacernos una pequeña demostración Las sabias de esta comunidad Nos muestran el tejido de la pretina Elaboración de tiestos de greda Entre otros saberes ancestrales Acompáñanos a ver este importante video Esto se lo hace así Y a este barro Uno se le domina No el barro, sino uno mismo Con esta propia fuerza Con esta propia idea se lo hace Se le forma El barro no te va a dominar Sino uno se le domina Yo he aprendido a hacer desde la edad de nueve años Con esto nosotros vendiendo nos vestíamos Pero eso mi mamita para nuestro bien nos enseña Este trabajo lo que se hace es este arte Nadie nace sabiendo Sino uno mismo hay que poner de nuestra parte Para saber las cosas Yo cejo Hago pretinas Tenidores con nombres Este barro Tinajita Fiestitos Ollitas Tinajita 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 Utilizan cargando las leñas, los sacos con maíz, plátanos, así lo utilizan. Algunas cosas pesadas, le utilizan a la prendida. Y a los senadores también. Y los piestitos y las alfuerzas, así antes, ahora ya no puede porque la fuerza ya no hay. Cuando se está de edad ya falta la fuerza. Aquí estoy hilando, hago el hilo para tejer, para aburrir, pretina, senador, para cargar nuestra leña, nuestro plátano. Sí, joven. Amarra la cintura. Que cargan los sacos de maíz, nuestros hijos, cargan sus leñas con la pretina que hacemos. Sí, joven. ¿Qué material está utilizando ahí? Este es el huequito de sandalia y este es el huesito, este es el huesito de espona. Lo que se sacaba chon tantricamente nuestros padres. Sí, joven, eso es. Nos ha enseñado a hilar nuestra mamá, antiguas que hemos vivido. Nuestra mamá nos ponía en el torno, ella seguía hilando y seguimos torneando. Los niños y niñas, muy entusiasmados de aprender estos saberes ancestrales. Bien contenta porque dicen que más tiernas antes así aprendían, así les enseñaba a sus mamás. Pero ahora ya no, ya no vemos tanto que les enseñan, por eso me gusta aprender. Que aprendan que, que para que a veces cuando, cuando no tienen nada que hacer, para que hagan eso, igual las abuelitas, para que no estén haciendo otras cosas más. Porque estoy elaborando una costumbre de nuestro pueblo, que puedan practicar y de esa forma poder realizar en cualquier momento. Esto fue la secuencia de los Yachacunas. Nos vemos en una próxima oportunidad y con nuevos saberes ancestrales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!